¡Bravo! ¡Oh yeah! ¡Bravo! ¡Fuerta! ¿Qué soy yo? Un velero en un tifón Que se pase en dos y se hunde sin perdón Sale el sol y soy como el cazador Que regresa cuando el alba ya rompió Pégame un tiro, nena O bésame otra vez No lo dejes así Ven y remátame Pégame un tiro, nena O vuélveme a querer Sería mucho mejor no volverte a ver No, no, no Tiempo atrás cuando el viento hacía volar En tus ojos mi vida vi pasar Y ahora el caos va girando Alrededor Y el orgullo se comporta la emoción No, 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 no Pégame un tiro, nena O vuélveme a querer No lo dejes así O venga y remátame Pégame un tiro, nena O bésame otra vez Sería mucho mejor no volverte a ver Pégame un tiro, nena O vuélveme a querer Pégame un tiro, eh Remátame 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 Y ahora el caos va girando alrededor El sonido se funde